Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida En cuanto a crisis, problemas y tristeza, no te eches a morir Levanta la cabeza, sea cual sea la situación, recuerda que en la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda, controverse hermano, no se rinda Siga bailando y vacilando, como el José le las penas se van tontando Y no se rinda, vamos brinda, todos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras, levanta la bandera, por la paz el mundo, pueblos y tierra Contágiate de alegría, que hay que vivir la vida Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas Disfruta la vida Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida En esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto que no tenga solución Una manera de olvidar la situación No te deprima, haz un lado las penas, que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y primos Dale conmigo, arriba las manos, vive lo bueno al carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón, dale vida al mundo entregando amor Y no, 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 no te eches a morir, que lo monetario no es el fin Tardo o temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir aquí Aquí, 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 aquí Te vine a vacilar y no a sufrir, tampoco a dormir Hazlo así, y todo lo malo déjalo ir Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas Disfruta la vida Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas Disfruta la vida Ay, ¿qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con esta Alegría, tristeza, triunfos y errores Nos enseña día a día a ser mejores Viven la vida con alegría, no se deprima, manos arriba Todos unidos como familia, Latinoamérica unida Bienvenida a la salida de los problemas y la rutina Para que no se deprima, porque esta música anima Y te cambia la vida, usted ya siga Entrega tu corazón pa' que te sane la herida Si quiere invita a una amiga, amiga, para que Dios la bendiga Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas Disfruta la vida Y no se deprima, tira para arriba, carga vitaminas Disfruta la vida Disfruta la vida